¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Sí, pero en esta semana ahora. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Más cronics! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡No te voy a poner el tarro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Arra! 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 ¡Vamos! ¡Arra scuba! ¡Arra! Escute distristo aquí! ¡Arra! 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 ¡Edenga! ¡Ay... ¡Fuera! ¡Conmigo! Conmigo afuera, conmigo afuera, conmigo afuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo el taxi, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 10 metros de agua! ¡Vamos a caminar! ¿Qué quiere? ¡Vamos a caminar! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Que tengo el jucke! ¡Que tengo el jucke! ¡Verdida! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Verdida! 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 ¡Vamos! 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 No habla. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papá, papi! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Papá, papi! ¡No, no, no, no! ¡Papá, papi! 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 ¡Pap! ¡Papá, papi! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la marca del penal? Queremos a ver la marca. ¿Qué es el penal? ¿Qué fue, Reza? ¿Queremos a ver? ¿Quieres un tren ahora? Mallonca... ¡Pero dices! Cuál es la marca, Reza? ¿Que fue? ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el á taupe! ¡Vamos! 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 ¡No te lo caben! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Gracias. ¡Derecha, derecha! ¡No! ¡Chupe! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja la defensa! ¡Dale! ¡Vente bien como al lodo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!